Tierra Cali Anoche te soñé y te abrazaba Mis manos suavemente te desnudaban Sentí que mi calor te penetraba Y nuestros corazones más palpitaban Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Y es que te amo, te amo, te amo Y es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos y esta pasión Y es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, tu princesita linda Ya dame tu amor Y es que amanecí bien mojado Mojado Jugar Y recado Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos y esta pasión Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Música 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 Ya no merezco tu amor Porque soy un mal nacido No quieres saber de mi Por mujeriego que he sido Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de mala hierba Y te pido que me perdones Una vez más Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de... Porque soy de mala hierba Quisiera esta noche Tenerte conmigo Amarte y besarte Dejar de ser Solo un par de amigos Quisiera esta noche Perderte el respeto Tenerte en la cama Hacerte de todo A lo que estoy dispuesto Quisiera esta noche Que fueras mi esposa Para liberarme De mis fantasías Cochambrosas Entrega tú No seas así Ya libérame De existir Sin vivir Entrega tú Entrega tú Hazlo ya Desatemos Las cadenas En la soledad Entrega tú Hazme el amor Lo haremos Sin medida Y sin control Te amo Te adoro Te quiero Y el cariño Quisiera esta noche Quisiera esta noche Que fueras mi esposa Para liberarme De mis fantasías Cochambrosas Entrega tú No seas así No seas así Ya libérame De existir Sin vivir Entrega tú Hazlo ya Hazlo ya Desatemos Las cadenas De la soledad Entrega tú Hazme el amor Lo haremos Sin medida Y sin control En diciembre Al niño Dios Yo le pedí Que pasara yo Una linda Navidad Después a Cupido Le solicité Que flechara en mí Un amor De verdad Pero nadie Nadie Me pudo Escuchar Nadie Me entendió Aunque me Vean llorar Ya viene Febrero Y quiero Pasar Un día Un día Muy hermoso De amor Y amistad Ay San Valentín Que ya encuentre El amor Yo quiero tener Una vida Mejor Por ti Celebramos Amor Y amistad Pero a mí Me has dado Pura Soledad Ay San Valentín Que ya encuentre El amor Un amor Sincero Quiero Tener Y yo Que viva Conmigo Hasta la eternidad Y muchos Febreros Podamos Pasar Pero nadie Que nadie Me pudo Escuchar Nadie Me entendió Aunque me Vean llorar Ya viene Febrero Y quiero Pasar Un día Muy hermoso De amor Y amistad Ay San Valentín Que ya encuentre El amor Ya quiero Tener Una vida Mejor Por ti Hoy celebramos Amor Y amistad Pero a mí Me has dado Pura Soledad Ay San Valentín Que ya encuentre El amor Un amor Sincero Quiero Tener Yo Que viva Conmigo Hasta la eternidad Y muchos Febreros Podamos Pasar Tierra Cali Si te quieres Ir Lárgate Ya Estar Solo Es mejor Que a tu lado Si la calle Te gusta Pues ya Que disfrutes Tu vida En el Fango Porque diablos Dejen mi crecer Ese amor Falso Que me fingías Ahora el vino Tiene Que limpiar Y sanar Toditas Mis heridas Que te vas Que te vas Vete pues Si eso quieres Porque no te has ido Si juraste Que me ibas a amar Y que siempre Estarías Conmigo Que te vas Que te vas Vete pues Vete ya Y búscate Otro Cariño Vas a ver Que nunca Encontrarás A un amor Tan grande Como el mío Ay Y por qué Chingados Le das Tantas vueltas Mejor Lárgate Ya Lárgate Ya Ajú Ir a Cali 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 Tantas vueltas Ahora el vino Tiene Que limpiar Y sanar Toditas Mis heridas Que te vas Que te vas Vete pues Si eso quieres ¿Por qué No te has ido? Si juraste Que me ibas a amar Y que siempre Estarías Conmigo Que te vas Que te vas Vete pues Vete ya Y búscate Otro Cariño Vas a ver Que nunca Encontrarás A un amor Tan grande Como el mío Búscate Canta Gracias.